En la ciudad se vive la música, por eso Kazabatsu trae la proyección de videoclips, conciertos acústicos y talleres para evidenciar la música como parte de nosotros. Hola, yo soy Laura y quería invitarlos a una actividad dentro del marco de Octubre Urbano. Cuando pensamos en la ciudad, pensamos en música, oímos música, muchos lugares influyen en esta música, por eso nos vamos a apropiar en este Octubre Urbano de la música, con esta actividad de apropiación sonora el 19 de este mes en Kazabatsu, en Barrio Escalante, que inicia a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Vamos a tener un día cargado de actividades con muchas iniciativas juntas en Kazabatsu, con Mercadito de la Música, Mercadería para que conozcan a los artistas, así también como 3 talleres que vamos a estar haciendo. Pueden buscar el evento en Facebook, Apropiación Sonora, para ver los 3 talleres que vamos a tener de marketing digital para artistas, taller de cómo hacer una producción de evento con Donovan Camacho, y también gestión cultural desde la transparencia y el apoyo del gobierno abierto también puede beneficiar esta gestión cultural. Así que ya saben, de 3 de la tarde a 11 de la noche, y también invitados Adrián Poveda y Sonia Carmona, quienes van a estar acompañándonos en el área musical para festejar y apropiarnos de la música.